Y a continuación tenemos a la doctora Olivia Espinosa, que nos, ella es profesora titular en la Secretaría Académica de la Facultad de Odontología de la UNAM, y Olivia nos estará hablando de las buenas prácticas educativas en los docentes de las ciencias de la salud. Adelante, Oli, gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Es tu seguimiento de esta buena práctica educativa en donde podemos ver esos procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo que son supervisados tanto por pares como por docentes que están comprometidos con esta práctica educativa. Vemos al lado izquierdo la simulación por medio de modelos como lo es las piel sintéticas que nos da una realidad muy cercana a lo que podemos encontrar con los pacientes y por otro lado en el lado derecho yo Yo coloco a la profesora Adriana también siguiendo estas prácticas aún sin tener estos espacios físicos, pues por medio de la virtualidad. Bien, otra de las buenas prácticas que yo he podido encontrar también y de la cual fui partícipe es la implementación de un sistema como lo es el ECOE, un sistema que llegó a México en 1997 a Medicina y que en ese mismo año permea en odontología a nivel internacional. Y es muy interesante ver cómo esta propuesta, un ejemplo de buena práctica educativa ha ido permeando, pero también ha ido evolucionando en función de las necesidades del contexto social. Inició como una propuesta, como una buena práctica educativa en una modalidad presencial y poco a poco se fueron integrando elementos que le permitieron ser mediado por la tecnología hasta muy recientemente, hace unas semanas, poder implementar este ECOE virtual en contextos pues como nos encontramos ahora. Y con la ayuda de videos que pueden representar a esa realidad que va a vivir el estudiante es que nos apoyamos para poder llevar a cabo. En este caso es un ECOE de odontopediatría que es una área importante dentro de la odontología. Y la manera también de permear de estas buenas prácticas educativas como nos lo refiere la literatura es reportándolas y poder difundiéndolas para que puedan servir de apoyo a otros académicos que están interesados en otras escuelas, en otras partes incluso del mundo. Y justamente esta propuesta fue publicada justamente en un libro digital que se titula Construcción de Buenas Prácticas Educativas Mediadas por Tecnología. Y tenemos una tercera buena práctica educativa en enfermería, si bien esta propuesta está relacionada con el proceso que se lleva a cabo en enfermería, en una experiencia de alfabetización, una experiencia educativa y un buen ejemplo de práctica educativa encabezada por la doctora Graciela González Juárez, una intervención educativa en la que pudieron formar a los estudiantes en esta alfabetización con el objetivo de poder enfocarlos al pensamiento crítico y las habilidades cognitivas de orden superior. Y esta es una parte muy importante, pues se lleva a cabo todo este proceso de tutoría desde los primeros años y van siguiendo a los estudiantes para ver de qué manera incide esta buena práctica en su desempeño, no solamente cognitivo, sino también en los procedimientos que llevan a cabo. Del mismo modo, esta es una buena práctica educativa que está difundida, que está sustentada y que permite ser compartida y puede llegar a más allá de una comunidad limitada. Pues para terminar, yo quisiera simplemente comentar que como bien ya los profesores que me antecedieron, detrás de las buenas prácticas educativas indudablemente se encuentran los docentes y finalmente estos docentes cuya literatura en cuanto cuáles son las características que deben tener, pues ha evolucionado. El referente del 2000 de Harden y Crosby, por supuesto que es un par de aguas, pero ha ido evolucionando y se ha ido ajustando también a los contextos de cada entidad o de cada contexto. Hassan, en el 2011, hace una propuesta donde permea un componente con una perspectiva ética y humanística muy significativa y el mismo Harden repiensa sus roles en el 2018, dándole una característica muy enfática en el profesionalismo. A todos estos indudablemente se suman que ahora un componente importante es la competencia digital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Olivia. Muy interesante. Normalmente destacamos los problemas y esta propuesta se vuelve propositiva en ese sentido, y es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Así que muchas gracias por esto.